Muchos ya saben quién es este hombre, uno de los creadores principales de los superhéroes más populares que conocemos y de todo el universo Marvel. Pero lo que no todos saben es que sirvió en el ejército, que trabajó haciendo cartas fúnebres y que estuvo a punto de renunciar a todo lo que conocemos hoy. Aquí te mostraré cómo es que llegó hasta ahí y te contaré algo que me pareció impactante. Una de sus últimas conferencias en vida en la que le dejó a un grupo de recién graduados uno de los mensajes más importantes que ha expresado y que te hará ver su trabajo de otra forma. Stanley Martin Lieber nace un 28 de diciembre de 1922 en Nueva York. Sus padres son una pareja de inmigrantes judíos rumanos, Celia y Jack Lieber. Tiene un hermano pequeño, Larry Lieber, nacido nueve años después de Stan. De pequeño, Stan pasa sus días leyendo Sherlock Holmes, El Rey Arturo, La Odisea y Tarzán. Todas estas historias y más cautivan al pequeño Stanley, quien lee todo libro que cruce por sus manos. Jack trabaja como un sastre, pero con el comienzo de la Gran Depresión pierde su empleo. Este hecho marcará Stan por el resto de su vida, debido a que le enseña el valor del trabajo y el privilegio que es el poder trabajar. Es esto lo que lo empuja a buscar empleo desde una corta edad, pues en su mente lo mejor que le podía pasar a una persona era tener un empleo estable. Su primer trabajo es como asistente en la oficina de la segunda empresa más grande de Estados Unidos de confección de pantalones. Es un trabajo pequeño y es tan reciente el que los vendedores no se tomen el tiempo de recordar su nombre. Además, tan solo una semana antes de Navidad es despedido. Gracias a todas las historias que ha leído, uno de sus más grandes sueños es convertirse en un escritor famoso y talentoso. Vemos cómo camina por las calles cargando un maletín, esperando que quien lo vea piense que se trata de un escritor. Saliendo de la preparatoria, comienza a perseguir este sueño, así que busca un trabajo que le permita desarrollar su escritura creativa. Pero este primer trabajo que consigue es muy diferente al que tiene en mente. En lugar de escribir su obra maestra, termina escribiendo anuncios fúnebres sobre personas fallecidas o que están por fallecer. Como este trabajo no le satisface, busca algunos proyectos en periódicos, específicamente en la sección de caricaturas y en teatros locales. Su introducción en la industria de los cómics surge a partir de algunas conexiones familiares. Su primo político, Martin Goodman, le consigue un trabajo en Timely Records, la compañía de entretenimiento en donde trabaja como editor. Stan comienza como un asistente para el equipo de escritores, conformado por Joe Simon y Jack Kirby, los creadores de Capitán América. Les lleva tinta cuando se les acaba y café cuando es necesario, pero todavía no participa en el proceso creativo detrás de las historietas. Sin embargo, gracias a su fuerte ética de trabajo, Stan sube de puesto, lo cual le da la oportunidad de participar en algunos proyectos e incluso de crear su propio personaje. El problema para Stan es que el escribir historietas no lo ve como un trabajo serio para un escritor. Su objetivo es ganar experiencia y seguir su camino hasta convertirse en el nuevo Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes. Es por esta razón que comienza a usar un seudónimo, Stan Lee. Debuta como guionista para un historieta sobre Capitán América. A partir de esto, las personas comienzan a conocerlo solo como Stan Lee. Este nombre se convierte en una especie de alter ego como su propia identidad de superhéroe. En 1941, Simon y Kirby dejan la compañía repentinamente y como Stan es el único empleado que puede hacer el trabajo, Timely Records le piden de favor que se encargue de editar los cómics en lo que encuentran a alguien más. Es así como Stan Lee se convierte de editor a jefe de edición de Timely Records. Esto es en parte una cuestión de suerte, pero es una coincidencia que cambiaría el resto de su vida. Debido a que es el escritor y editor de la mayoría de las historietas, ya no hay burocracia. Así que el proceso de producción se acelera, publicando rápidamente varias entregas de las series de los superhéroes que la empresa ya manejaba. Además, a la par que mantiene el ritmo de entrega, se toma el tiempo de crear a su primer superhéroe. En 1941, crea a The Destroyer, quien hace su debut en el cómic de 1941 Mystic. Este primer superhéroe, en parte, es un producto de su contexto. Por ese entonces, la Segunda Guerra Mundial estaba siendo librada, así que su nuevo personaje tiene tintes de esto. The Destroyer lucha en contra de los nazis y de manera muy similar a Capitán América. Y sus poderes también, ya que estos los obtiene tras ser inyectado con un sérum especial. El personaje recibe un éxito moderado, pero antes de que Stan Lee pueda expandir su historia, se ofrece como voluntario para unirse al ejército en 1942. Siente un deber con su nación y quiere ser parte de esas heroicas batallas que la propaganda bélica de su país le ha construido. Sin embargo, su papel en el ejército no es el de un supersoldado. Cuando el ejército se entera de que trabaja como escritor, lo mandan a Queens para participar en la creación de manuales de entrenamiento, posters y guiones para películas de instrucción en el ejército. Un cambio que realicen el material de entrenamiento es emplear tiras cómicas para que los hombres aprendan más rápido. Y esto da resultados. La eficacia de este método demuestra el poder que los cómics pueden tener. Al término de la guerra, conoce a una chica llamada Joan. Cuentan por ahí que se conocieron por coincidencia en una tienda. Cuando entró, Joan fue quien le abrió la puerta y lo saludó. Y en ese momento, Stan contestó, Hola, creo que me voy a enamorar de ti. La conexión es inmediata y en 1947 se casan. Tienen una hija, Joan C. Lee, a quien llaman Jay-Z de cariño. La pareja adora a Jay-Z y el amor que Stan siente por su familia es más grande que ningún otro. Desde el primer momento en que ve a Joan, se enamora de ella y esto nunca cambia. En su mente, Joan es la mujer perfecta y basa sus personajes, en particular los intereses amorosos de los superhéroes, en ella. Stan regresa a Timely Comics al fin de la guerra en 1945. Pero se encuentra ante un panorama para la industria de las historietas muy diferente al que él recordaba. Después de ver las atrocidades causadas por la Segunda Guerra Mundial, a las personas ya no les interesa leer cómics. Ya no se los toman en serio. Más bien, los ven como un producto para niños y las ventas caen rápidamente. Otro obstáculo al que se enfrenta la empresa es la competencia. En esta época, DC Comics, un gigante de la industria, comenzaba a dominar las ventas de historias sobre superhéroes. Como resultado, Timely Comics se distancia de los superhéroes y en su lugar se enfoca en las historias policíacas y de terror. En este punto, la compañía produce lo que sea que se esté vendiendo. Ya fuese romances, westerns, terror, lo que sea. Stan y su equipo lo escriben, se imprime y se publica. Además de ser vistos como algo infantil, los cómics comienzan a ser percibidos como una puerta hacia el crimen, hacia la perversión y el terror. Una reacción un tanto exagerada para las historias de Capitán América, pero es la década de los 1950s, donde había una forma de pensar muy diferente. Así que, aunque ya fuera un personaje conocido, Capitán América es encasillado y rechazado como el resto de los cómics. Por esta razón, Timely Comics debe mandar los cómics a ser revisados por Comic Codes Authority, una organización que se encarga de censurar las historietas. Esto limita las historias que a Stan le gustaría contar con mayor madurez y profundidad para los personajes. Aunque ahora tiene un trabajo estable, algo que desde niño había deseado, Stan pierde poco a poco la motivación por escribir. Desde pequeño, su mayor sueño era contar historias, pero su trabajo se había convertido en tan solo eso, un trabajo. Además, en 1953 ocurre una tragedia en su hogar, la cual cambiaría su manera de ver la vida y el trabajo que realiza en Timely Comics. En 1953, Joan da luz a su segunda hija, Jan, pero tan solo unas horas después, la pequeña fallece. La pérdida es un evento muy doloroso para la pareja, llegando a desestabilizar sus vidas. A la par, Stan considera dejar su trabajo por sentirse insatisfecho con la dirección que han tomado las historias. Siente que está perdiendo el tiempo. Piensa que mientras otras personas construyen puentes y realizan avances médicos que salvarán miles de vidas, él sigue escribiendo historias para niños. Pero cuando está por tirar la toalla, su esposa lo anima. Joan le dice que debería continuar, pero en lugar de escribir para niños, lo impulsa a escribir sobre personajes que a él le gustaría leer. No obstante, las cosas se complican aún más cuando ahora, en su vida profesional, surge otro tipo de pérdida. En 1958, Timely Comics les dice a sus empleados que están por cerrar las puertas de la empresa debido a que las cuentas no están saliendo y la competencia es demasiada. Antes de tomar esta decisión definitiva, Timely Comics opta por gastar su última bala, una tarea que le es asignada a Stan Lee y a Jack Kirby, uno de los creadores de Capitán América, quien ha vuelto a trabajar en la empresa. Esta última bala regresa a las historias de los superhéroes, pero con una nueva meta, crear un grupo de héroes en lugar de enfocarse en tan solo uno. Tomando inspiración de la Liga de la Justicia, se crean a los Cuatro Fantásticos. Con los Cuatro Fantásticos y la dirección de Stan, nace un nuevo tipo de héroe. La prioridad de Stan es crear personajes realistas y contar historias que a él le gustaría leer. En consecuencia, estos nuevos héroes son buenas personas, pero cometen errores, se equivocan, se tropiezan y caen, pero siempre intentan hacer el bien. Mientras tanto, sus villanos adquieren profundidad también. En lugar de ser monstruos, los villanos son personas, quienes por sus circunstancias han sido empujadas a cometer actos monstruosos. Esto le añade un nivel de profundidad a los personajes nunca antes vistos, los hace más reales y es más fácil conectar o empatizar con ellos. Stan y su equipo continúan innovando con el estilo de dibujo, pero también con los diálogos, que ahora son mucho más maduros de lo que el público estaba acostumbrado. Por si no recuerdas, la historia de los Cuatro Fantásticos sigue a cuatro científicos que, tras ser expuestos a rayos cósmicos en una expedición al espacio exterior, adquieren superpoderes. El protagonista, Reed Richards, es un buen hombre, pero habla mucho y sus compañeros le reprochan esto. Además, la mujer en el cómic no es tan solo el interés amoroso o una damisela en apuros, ella también tiene poderes, tan buenos como los otros miembros del equipo. Otro aspecto que ayuda a los lectores a identificarse con los personajes, además de su realismo, es que están, en lugar de crear una ciudad ficticia como Metropolis o Gotham City, sitúa la historia en un lugar muy real, el cual es a su vez su hogar. Nueva York. Una decisión muy inteligente. Con todo listo, el primer cómic protagonizado por este grupo de héroes sale a la luz en noviembre de 1961. Los ánimos están por los suelos, debido a que la empresa está por quebrar y el amor que Stan siente por los cómics ya no es el mismo. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el cómic se convierte en todo un éxito. Además, revoluciona la manera en la que se conciben a los superhéroes y le da un respiro a la empresa para poder crear nuevos personajes y nuevas historias que se interconectan y toman lugar en un mismo universo. Stan piensa que como están haciendo las cosas diferentes, están creando nuevas historias y nuevos personajes, también deberían de tener un nuevo nombre. Es así como ese mismo año, Martin y Stan deciden renombrar la compañía a Marvel. Algo más cambia con los cuatro fantásticos. De repente, la compañía comienza a recibir cartas de los fans. Esto es algo que nunca había pasado con ninguno de los superhéroes anteriores. Ahora los lectores le escriben a Stan, cuyo nombre aparece en su serie de superhéroes favorita, pidiéndole consejos y agradeciéndole por sus historias. Ahora le piden que dé entrevistas y Stan se da cuenta de que tienen una nueva audiencia que lee sus cómics. En lugar de renunciar como antes quería, Stan decide escribir lo que a él le gustaría leer. Tiene una epifanía en estos años. Lo que toda persona quiere es entretenerse, de una manera u otra. Es el leer historias una de las cosas que hacen que la vida sea llevadera y el arte por el que vale la pena vivir. Hola, ¿qué tal? Esta es una pequeña pausa para agradecerte a ti que estás viendo este video por todo tu apoyo y también para recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. La verdad, me apoyarías mucho y además también te aseguras de no perderte ninguno de los videos que subo. Ahora sí, seguimos con la historia. Ahora Stan se propone a crear historias que entretengan y que lleguen al corazón del lector porque ha encontrado el valor en los cómics como un medio para transmitir eso que tanto quiere. A partir de esto, Marvel entra en un periodo increíblemente productivo. Tomando inspiración de Jekyll y Hyde, un libro que había disfrutado mucho en su juventud, escribe la historia de Hulk. Quiere jugar con el concepto de una persona normal que se puede transformar en el monstruo. Así es como nace Bruce Banner, el hombre que vive cada día con un monstruo verde dentro de él. Para el diseño del personaje, toma inspiración del Frankenstein de Karloff. Hulk es el personaje en el que trabajan después del éxito de los Cuatro Fantásticos. Le pide a Kirby que diseñe un monstruo al que la audiencia pueda amar. Con este personaje pretende demostrar cómo existen partes monstruosas dentro de todos nosotros, partes que intentamos ocultar o controlar. También explora la idea de cómo un monstruo no es necesariamente alguien malo. Bruce Banner es un buen hombre, Hulk tiene buenas intenciones, pero no siempre está en control de sí mismo. El concepto de Hulk y su historia es un claro ejemplo del giro que ha tomado Marvel. Las historias, los personajes, son mucho más profundos que antes, más complejos e interesantes, aunque en el fondo con temas y problemas tan comunes como los que podríamos tener cualquiera de nosotros. La primera aparición de Bruce Banner es en el cómic de 1962 de Incredible Hulk. El personaje es un éxito, y prueba de esto es la cantidad de cartas de fans que llegan a Marvel. Stan ya no puede contestar cada carta por separado y se ve en la necesidad de contratar a una secretaria llamada Flo Steinberg, quien se encarga específicamente de revisar el correo. Su trabajo es abrir las cartas, leerlas y enviar una respuesta de regreso a los jóvenes. Como una solución, al ver que no puede dar una respuesta personalizada a cada fan, Stan comienza a escribirle a sus fans al final de cada cómic. La sección lleva por nombre Stan's Soapbox, en donde se dirige directamente a los fans. Les da consejos, les agradece por su interés en las historias, y al terminar, firma con su ahora icónica frase, Excelsior. Esta comunicación directa y constante con sus fans es lo que hace a Stan especial y eventualmente le haría acreedor del estatus de celebridad. Además, a partir de esta dinámica es que Stan Lee se convierte en la cara de Marvel. Los fans ven su foto al final de cada cómic, leen sus consejos y ven su nombre, el cual inmediatamente asocian con la compañía y con los superhéroes. Durante la primera parte de la década de los 60s, Marvel experimenta un crecimiento nunca antes visto. Cada vez se introducen más y más superhéroes al universo y los fans corren a los puestos de periódico para comprar la aventura más reciente de sus héroes favoritos. Sin embargo, el personaje más icónico que introduce Stan Lee a Marvel es el Hombre Araña. La idea surge al recordar una revista que leía de pequeño llamada La Araña. La década de los 60 es la primera vez en que se presenta una brecha generacional considerable entre los jóvenes y los adultos, con estos últimos juzgando a los adolescentes por todo lo que hacen. Stan, al ver el trato que recibe este grupo, el cual en muchas formas es vulnerable, busca representar su punto de vista sin hostilidad y con respeto. Stan recuerda cómo era su vida a los 17 años y cómo no lo trataban con respeto por su edad. Decide que cambiará eso, convirtiendo a un adolescente en un superhéroe. El Hombre Araña es la respuesta de Marvel a un deseo que los fans habían expresado desde años anteriores. Querían ver a un adolescente en el papel de un héroe. Esto no es sorprendente si pensamos que la mayoría de los lectores son muy jóvenes y quieren verse representados en los cómics que leen. Stan llega con la idea con Martin, su superior, y él por primera vez le dice que no. ¿Cómo va a ser un superhéroe o un adolescente? De igual manera, Stan siente que debe escribir sobre este personaje. Ya que su jefe no lo dejó crear una serie en torno a él, decide incluirlo en Amazing Fantasy, un cómic que iba a descontinuar en poco tiempo. Para esta edición pone a El Hombre Araña en la portada e intenta contar su historia y demostrar los muchos problemas a los que se enfrenta, a pesar de que tenía muy pocas páginas para lograr esto. El Hombre Araña es un héroe como ningún otro. Cuando Stan imaginó al personaje, lo más importante para él era crear algo más que un héroe. Su idea siempre fue crear a una persona con quien todos se pudieran identificar. El Hombre Araña tiene una fuerza sobrehumana, puede escalar cualquier pared y columpiarse de los edificios más altos, pero Peter Parker sigue siendo un adolescente que debe hacer caso a lo que le dice su tía May. Su experiencia es un reflejo de todos los adolescentes quienes en la cúspida de su juventud sienten que pueden comerse al mundo entero, lograr cualquier cosa que se propongan y para quienes las posibilidades son infinitas, pero siguen viviendo bajo el techo de sus padres y por lo tanto deben acatar sus reglas. Además de que en esa edad prácticamente cualquier adulto es una figura de autoridad. Cuando Amazing Fantasy sale a la venta, el público se enamora del Hombre Araña y quieren ver más de él. Martin le pide a Stan que cree una serie sobre el héroe y Stan hace su magia. La serie es publicada en 1963 bajo el nombre de The Amazing Spider-Man. Originalmente Jack Kirby sería quien iba a ilustrar la serie Spider-Man, pero su estilo de dibujo es demasiado heroico. Esto es bueno para una historia como la de Capitán América, pero no para el Hombre Araña, quien es, al final de cuentas, solo un adolescente. Stan entonces se acerca con Steve Ditko, quien tiene un estilo mucho más realista y encuentra el match perfecto. Con el Hombre Araña nace un ícono. Stan Lee se percata que el ingrediente esencial al crear un superhéroe es la empatía, lo que hace un héroe memorable, o a cualquier personaje en realidad, es el poder identificarse con él, sentir empatía por él. En este sentido, el Hombre Araña es el ejemplo perfecto de esto. La popularidad de este superhéroe adolescente se manifiesta no solo en los cómics. En el 67 sale a la luz la caricatura homónima. El gran éxito que goza la compañía gracias al increíble Hombre Araña los lleva a lanzar series animadas de los otros héroes también. Estas adaptaciones, como ya muchos sabemos hoy en día, se convertirán en parte esencial de la marca Marvel. Hace unos años, Stan comentó en una entrevista que lo que hacen en Marvel es tomar las viejas leyendas y darles un giro al estilo de Marvel. Y eso es precisamente lo que están a punto de hacer con un dios nórdico llamado Thor. En el 62, Stan Lee y Kirby trabajan junto a Larry Lever, hermano de Stan, en el desarrollo de este nuevo personaje. Si el Hombre Araña es el gran éxito de Stan, Thor es como el hijo de Jack Kirby. Kirby siempre había tenido una fascinación por la mitología y ahora se le presenta una oportunidad para darle vida a uno de los grandes dioses de la mitología nórdica. Poco tiempo después de Thor, Stan Lee crea a Tony Stark y toda su historia. Una línea que al público le fascina y que demuestra las habilidades de Stan para crear personajes complejos y profundos. Después de haber trabajado en tantos personajes, Stan se da cuenta de que, de cierta manera, lo que están creando con Marvel es un nuevo tipo de mitología. De esta idea surge una de las características más famosas de Marvel, los cross-overs. Ahora que tienen un repertorio de personajes, deciden utilizarlos como si el cómic se tratase de un escenario y ellos fueran sus actores. Después de todo, todos sus personajes viven en el mismo universo. Junto a Jack Kirby trabajan en un nuevo cómic en donde los personajes más queridos por el público hacen un equipo. Así es como nacen los Vengadores. Originalmente, quienes forman parte del equipo son Thor, Iron Man, Hulk, Ant-Man y el Hombre Avispa. Para el cómic número 4 de la serie se les une Capitán América, después de ser encontrado atrapado en el hielo. El crossover fue todo un éxito y una movida muy inteligente por parte de Stan Lee y Marvel. A partir de este punto, los personajes de una serie pueden aparecer en historias que no pertenecen a su propia serie. Es algo que fascina y emociona a los fans, el esperar ver a su superhéroe favorito en un contexto diferente, haciendo una aparición en otros cómics. Gracias a esto, las ventas se disparan y Marvel entra a una época muy productiva. Marvel siempre ha tomado inspiración de los sucesos políticos y sociales que ocurren en el mundo real. Prueba de ello es el mismísimo personaje de Capitán América, creado durante la Segunda Guerra Mundial, para demostrar la lucha contra el nazismo y sus ideales. Por lo que, cuando comienza la Guerra de Vietnam, Stan y su equipo no se quedan de brazos cruzados. Stan utiliza el personaje de Iron Man para realizar una crítica hacia una guerra que es considerada innecesaria, cruel y, en palabra del propio Stan, obscena. En los cómics, Tony Stark le vende armas al ejército estadounidense. Estos dos temas están muy estrechamente relacionados, así que la figura de Tony se convierte en algo difícil de querer. Por esto, Stan opta por matizar al personaje. En Marvel, la línea que divide los héroes de los villanos es muy delgada y lo usan a su favor. Sí, Iron Man es el superhéroe de la historia, pero esto no significa que sus acciones sean siempre las correctas. En este caso, el que le venda armas al ejército para una guerra cruel y destructiva es indefendible. Stan se ha dado cuenta del impacto de los cómics en los lectores y hace el esfuerzo de incluir lecciones morales y críticas sociales en ellos, con la intención de traer un bien al mundo. Esto es lo que había estado buscando, un propósito. En uno de sus esfuerzos por propagar su mensaje en contra de la intolerancia a minorías, decide crear un nuevo grupo de superhéroes que en realidad son una alegoría para todas aquellas personas que son diferentes, que no se conforman a la idea de lo que la sociedad ha dictaminado que es normal. Así es como nacen los X-Men. Para crear una alegoría que funcione para todos aquellos que son diferentes, utiliza la idea de la mutación, algo que existe en la vida real. Y en lugar de que esto signifique un problema o enfermedad para los personajes, les da poderes. En los cómics, los mutantes son odiados simplemente por el hecho de ser diferentes. El público los persigue, los acosa, les teme. Lo que Stan hace con su historia es humanizarlos. Busca enseñarle a los lectores que no porque alguien sea diferente a nosotros, significa que sean malos o que debamos temerles. Stan Lee verdaderamente piensa que el mundo sería un lugar mejor si las personas se trataran con más consideración o respeto, y a través de sus historias busca compartir este mensaje. Otro esfuerzo por incluir personajes diversos en Marvel es la creación de la Pantera Negra, personaje para el que Stan Lee y Jack Kirby trabajan juntos en el diseño. Ambos saben que es momento de que Marvel tenga un superhéroe afroamericano. Una gran parte de la población estadounidense es afroamericana, y no se han visto representados de manera positiva en los medios de entretenimiento. La Pantera Negra es un superhéroe de África, con el mismo intelecto que Reed Richards, uno de los personajes más inteligentes de Marvel, y con poderes tan increíbles como Capitán América. Esto envía un mensaje claro al lector afroamericano, le demuestra de todo lo que es capaz. Una razón por la que los niños aman las historias de Marvel es que los tratan como personas. Los cómics, aunque comparten un mensaje moral, no intentan predicar a los jóvenes, les tienen la suficiente confianza para creer que ellos mismos pueden entender, que ellos pueden aprender a diferenciar entre el bien y el mal. Stan Lee es la persona a quien se le tiene que agradecer por esto. Desde un comienzo demuestra un gran respeto hacia los niños y jóvenes. Un ejemplo de esto es el vocabulario empleado en los cómics. Cuando Stan se convierte en editor de Marvel, les dice a los escritores que utilicen un vocabulario al nivel universitario. Claro, los niños no conocerán todas las palabras a la primera, pero las aprenderán gracias a los cómics. Sostiene que no hay tema demasiado difícil o maduro que los niños no puedan entender, solo deben encontrar la manera de enseñarles. Al tener una considerable cantidad de audiencia infantil y juvenil, Stan hace lo posible por enseñarle a los niños sobre la vida real, prepararlos para ella. En el 72, Stan Lee es nombrado publicista de Marvel y Roy Thomas es nombrado como nuevo editor en jefe. Stan se da el control de las historias y se convierte en un hombre de negocios. El problema es que no le gustan los negocios. En lugar de enfocarse solamente en el lado financiero de las publicaciones, se da el tiempo para recorrer el país y hablar sobre Marvel, sobre los personajes, los nuevos proyectos que están en producción, trabajando en mantener a Marvel relevante desde su trinchera. Aparece en programas de televisión, programas de radio, da entrevistas y conferencias en universidades. Se le conoce como el superhéroe de la industria de los cómics. Ha alcanzado el estatus de celebridad y cuando alguien piensa en Marvel, piensa en él, en Stan Lee. Con todo esto, Stan consolida su imagen como la cara de Marvel. Esto tanto para los ojos del público como para los ojos de las grandes marcas y productoras de Hollywood, algo que será muy importante para las siguientes décadas. En el 81 se muda a Los Ángeles, en donde se entera que su trabajo con las historias de superhéroes es particularmente popular entre directores de cine europeos. Alain Resnais, por ejemplo, el director de la aclamada película Hiroshima Monamog, le propone a Stan trabajar juntos para adaptar al hombre araña a la gran pantalla. Sin embargo, el Hollywood de los 80 todavía no está listo para las películas de superhéroes. Su reticencia a estas historias se puede ver en los bajos presupuestos y los scripts mediocres. De entre los proyectos destaca uno, El Increíble Hulk, el cual es más que nada una serie policiaca antes que una adaptación fiel a la historia de Bruce Banner. Mientras que las series y las películas no fueron bien recibidas, las caricaturas como El Increíble Hombre Araña, Los Cuatro Fantásticos y Thor continuaron siendo éxitos entre los fans. Por su trabajo, en el 86, Stanley es nombrado vicepresidente del Departamento de Asuntos Creativos de Marvel. Desafortunadamente, la reputación de Marvel y en consecuencia la de Stan se ven dañadas a mitades de década debido a una controversia con Kirby, quien para este punto ya había dejado Marvel y ahora trabajaba para DC Comics. Marvel y Stan le piden a Kirby que renuncie a cualquier derecho de autor a cambio de devolverle su arte original, el cual sigue en manos de la compañía. Cuando la noticia se hace pública, el público se enfurece. Y todo el asunto se pone aún peor cuando tomamos en cuenta que Stan Lee, algunos años antes, abogó fuertemente por el derecho de los artistas y escritores a ser dueños de su arte. Para el 87, Marvel y Kirby firman un acuerdo, pero el daño ya estaba hecho. Tomará mucho tiempo y esfuerzo para que la imagen pública que tanto había cultivado vuelva a ser como antes. Aunque la relación entre Stan y Kirby sufrió a raíz de la cuestión con los derechos de autor, cuando Kirby fallece en 1994, Stan asiste al funeral y se encarga personalmente de que su esposa, Ross Kirby, recibiera una pensión por parte de Marvel. Los noventas fueron una década decisiva para la compañía. El nuevo dueño, Ronald Perelman, sabe lo importante que es Stan Lee para la marca de Marvel, así que le ofrece un contrato de por vida. Esta es una buena decisión por parte de Ronald, pero también toma otras muy riesgosas que no le favorecen tanto a Marvel. Las principales decisiones que dejan a Marvel al borde de la bancarrota son las grandes, constantes y costosas compras que realiza. Justo cuando el interés público en los cómics va en descenso, Perelman compra una distribuidora de cómics llamada Heroes World, decisión que solo le trae pérdidas. Pero, a pesar de estas malas decisiones, hay algo que viene empujando a la empresa y que pondrá a la compañía en un nivel nunca antes visto. Las adaptaciones. La primera adaptación oficial de un cómic de Marvel a la pantalla grande fue Punisher de 1989, la cual tuvo un éxito moderado. Al ver que tal vez este era el camino, la empresa continuó con otras adaptaciones como Capitán América de 1990 y Blade de 1998. Además de la publicidad en anuncios y televisión, Stanley aprovechó su popularidad y carisma para dar entrevistas y aumentar la visibilidad de estos nuevos proyectos. Pero lo que realmente marca un punto de quiebre es la película de X-Men del año 2000, protagonizada por Hugh Jackman e Ian McKellen. Esta película tuvo un presupuesto de 75 millones de dólares y logró recaudar nada más y nada menos que casi 300 millones de dólares, es decir, un retorno de inversión de aproximadamente el 300%. Además de ser un éxito económico para la empresa, le dio a las películas de Marvel un sello de garantía y calidad gracias a los espectaculares efectos especiales, el maquillaje y las escenas de acción. Y por si esto fuera poco, esta fue la primera película de Marvel en la que Stanley tuvo un pequeño cameo, interpretando a un vendedor de hot dogs en la escena en la que el señor Kelly emerge del océano después de ser transformado en un mutante. Un pequeño guiño y muestra de cariño para todos los fanáticos que ven a Stan como un amigo cercano. Después Marvel continuó lanzando películas y Stanley siguió haciendo cameos en cada una de ellas. En el 2002 se estrenó Spider-Man, protagonizada por el querido Tobey Maguire, una de las películas y personajes más queridos por los fans, debido a lo fácil que es relacionarse con Peter Parker, quien a pesar de poder escalar paredes y lanzar telarañas, tiene problemas tan humanos como los de cualquiera de nosotros. En esta película podemos ver el icónico cameo de Stan salvando a una niña de entre los escombros. La película fue un éxito aún mayor y la empresa ya no se detuvo. Continuaron con Daredevil, Hulk, Spider-Man 2, Los Cuatro Fantásticos, Iron Man, Thor, Avengers, Capitán América, El Soldado del Invierno, Guardianos de la Galaxia, Black Panther, Ant-Man y hasta Venom, por mencionar solo algunos. Sin embargo, este trabajo de hacer cameos implicaba un esfuerzo físico que, debido a la avanzada edad de Stan, cada vez le costaba más realizar. Ya era un hombre mayor y los fanáticos eran conscientes de ello. Aún así, Stan continúa aprovechando su imagen y voz para transmitir mensajes positivos al mundo y a la juventud. Sin embargo, el 12 de noviembre del 2018, el creador de todo un universo fantástico perdió la vida. Stan Lee falleció a la edad de 95 años. Una de sus últimas conferencias antes de fallecer tuvo lugar en la Universidad de Los Ángeles, donde contó una breve anécdota sobre cómo creó a Spider-Man. Esta sencilla historia, en mi opinión, nos dejó dos de las enseñanzas más importantes de su vida. En esta charla, contó lo que nosotros ya vimos, que cuando llegó con sus superiores a presentarles la idea de Spider-Man, a estos les pareció una idea espantosa y sin futuro. Pero como Stan tenía fe en su proyecto, siguió adelante y encontró la manera de poder mostrarle al mundo su nueva creación, la cual resultó ser un éxito. En este sentido, la primera enseñanza que nos deja Stan en esta conferencia es, y lo cito, si tienes una idea en la que genuinamente crees, persíguela y no dejes que ningún tonto te convenza de lo contrario. Y la segunda enseñanza que nos deja Stan a través de su trabajo, y específicamente a través de la creación de superhéroes como el Hombre Araña, es su visión de los superhéroes como personas comunes, a quienes se les dio un don extraordinario. No se trataba de modelos perfectos e inalcanzables, sino de seres humanos con virtudes y defectos, personas que enfrentaban problemas cotidianos como el resto de nosotros. Esto hace que podamos identificarnos con ellos. Aunque tal vez no podamos sentirnos tan reflejados en un gigante verde como Hulk, en un dios del trueno como Thor, o en una criatura que puede escalar paredes y lanzar telarañas como el Hombre Araña, sí podemos hacerlo con alguien que se enamora, que enfrenta problemas familiares, o con un joven que intenta abrirse paso en la vida adulta como Peter Parker. Stan Lee entendió que los superhéroes eran solo una parte de sus personajes, pero lo que realmente los hacía especiales era su humanidad, sus miedos, sus dudas y sus emociones. Todos nosotros, aunque no poseamos superpoderes, tenemos talentos únicos, habilidades y capacidades que, bien dirigidas, pueden convertirnos en héroes en nuestro propio entorno. Para mí, el superpoder de Stan fue el de crear personajes e historias que inspiraran a los demás. La vida de Stan Lee también nos enseña que ser un héroe no se trata de lo que puedes hacer, sino de lo que eliges hacer con lo que tienes. Tal como Stan lo hizo al crear personajes que inspiran a otros a creer en sí mismos, podemos aprovechar nuestras propias habilidades para impactar el mundo positivamente, ayudar a los demás, ser extraordinarios en lo que hacemos, cuidar de nuestra familia, ser buenos padres, madres, amigos y ser bondadosos. Ese es nuestro superpoder. Y como los héroes de Stan, debemos usarlo para hacer de este mundo un lugar mejor. Para ti que llegaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. La verdad, me apoyarías bastante y así también te aseguras de no perderte ninguno de mis videos. Sin más, tú y yo nos vemos en el próximo video.